Bueno, para esta marcha se viene ya de hace bastante tiempo programándole a, pensándole a, anhelándole a, ya que a nivel nacional e internacional se realizaba el día de hoy. Así que bueno, teníamos una expectativa totalmente amplia, grande, se cumplió. Sabemos que muchas de las ciudades que se encuentran en el interior no pudieron asistir, pero en sus respectivos lugares estuvieron realizando marchas o convocatorias y eso para nosotros es muy emocionante. Se revisó hasta la calle Valcarce, saliendo acá a la Glorieta, y dimos la vuelta por la Alvear y volvimos nuevamente para acá. Así que muy emocionante. Muy contentos, muy emocionados, porque se vio a la familia de Jujuy marchando. Aguieron desde niños hasta abuelos. Esto va a continuar con el apoyo de la gente y vamos a realizar distintas actividades. Se formó una mesa de enlace que es Pro Vida, Patria y Familia, la cual hay muchas entidades que están participando en ella, fundaciones, entidades Pro Vidas, y que nos están nucleando por ahí también, ayudando a todo esto del Padre Germán. Pero es ecuménica porque hay distintas religiones. Para poder inscribirse ahora están todos los stans, o también, bueno, hay distintas, cada grupo tiene fanpage en Facebook. Puedo decirle que nosotros tenemos que es Unidad Pro Vida Jujuy, y bueno, después seguramente cuando salgan todo el tema de la marcha van a poder ver todas las otras páginas.